Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré Hasta mi niña ya no llores, vida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores, levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval